Si la gente quiere comprar, que lo que estamos haciendo ahorita es una comparación de este gobierno con los que había antes... Bueno, yo tengo un librito por ahí de año pasado que se llama La Cuarta República, la virtud y el pecado, que es una evaluación objetiva de esos 40 años. Y lamentablemente, porque uno siempre quiere que el país progrese, estos 10 años son deplorables con relación a los 40 anteriores, deplorables.